Para dar la vuelta al mundo, solo necesitas tu tabla. Estamos en San Pablo. Llegamos al hectáxodo y pude tener mi primer día de snow. Yo soy de Salta y pocas veces puedo ver el mar. Venimos de un lugar, se llama Lanzarote, en Canarias. Como ya estaremos en Buenos Aires. Llega Gravedad Cero, Deportes Urbanos, Música y La Onda. La operación de cabina ocupó el supuesto para darle saque, por favor, saque. Gravedad Cero Solo por True TV